Ya es cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos y les venimos relatando los detalles sobre este dantesco incendio. Realmente esta vez sí que es dantesco, se puede usar literalmente esa palabra, son seis mil metros cuadrados de este almacén del Ministerio de Educación. La imagen que usted tiene en pantalla son imágenes en vivo. Jofre Muñoz en la cuadra once de la avenida Tingo María en vivo. Jofre, buenos días. Buenas tardes, Claudia Jaime en vivo de Panamericana Televisión, que incluida ha sido árdua la labor que han estado realizando los bomberos durante la madrugada. Y el incendio se inició a las nueve y seis de la noche. Ha trascendido que habría sido cortos circuitos, sin embargo, nadie ha declarado una versión oficial. Incluso le hemos consultado sobre ese tema a la Ministra de Educación y no quiso pronunciarse con respecto a este cuestionamiento. Lo que sí he lamentado es que dentro de este lugar se haya quemado gran cantidad de material educativo que iba a ser destinado a diversas partes del interior de nuestro país. Computadoras, textos escolares, carpetas, es lo que se ha perdido el día de hoy tras este lamentable incendio que afecta más, sobre todo, a los escolares que este año iniciaban el año lectivo 2012. Son 250 bomberos los que continúan trabajando en este lugar. Incluso hay turnos ya para que ellos puedan, digamos, también respirar aire fresco, lo que queda de este lugar, ya que esta zona, como ustedes pueden ver, está colmada de humo. Son más de 50 máquinas las que han utilizado los bomberos para poder controlar el siniestro. Correcto. Nos informa el comandante Alberto Maticorena que el 30% aproximadamente es lo que falta controlar de este siniestro. Ustedes pueden ver incluso si la cámara gira, como a la parte posterior, incluso los bomberos hacen denomados esfuerzos para poder controlar, ¿no?, el fuego también en este lugar. Jofre, antes de que continúes dándonos los detalles de la situación actual, si quisiéramos pedir de repente al switcher que poner las declaraciones de la ministra, que le hemos visto muy molesta, sabemos que de forma exclusiva pudiste obtener sus declaraciones cuando ella se acercó esta madrugada, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que estaba pasando. Y también, luego que nos cuente, porque una de las preguntas que nos asalta de inmediato es, ¿cómo es que todo este local tan amplio de 6.000 metros cuadrados, imaginamos que tendría que haber estado bajo el cuidado de algún personal de seguridad? Y no entendemos cómo es que se pudo haber extendido este incendio tan rápido y de manera tan grande, si es que habían las medidas de seguridad, los tanques de los extinguidores, algún sistema de rociado de agua, de alarma contra incendio. Sí, te contaba también Claudia Jaime, con respecto a lo que ustedes preguntan, la ministra de Educación ayer quedó totalmente sorprendida. Ni ella pudo responder esta pregunta, ustedes van a poder escuchar cuando le cuestionamos sobre este tema, y ni ella pudo, digamos, entender qué es lo que había sucedido. Pero sí, como ustedes van a escuchar, luego exigió una profunda investigación para que esto, digamos, se aclare en las próximas horas, en las próximas horas, precisamente, PDV. Exacto, y para poner al día a las personas que recién nos están sintonizando, tú hablas de las declaraciones de ayer de la ministra, porque este fuego se inició minutos antes de las 10 de la noche de ayer, y, bueno, ha estado toda la madrugada el cuerpo de bomberos con, entendemos, 35 hasta 35 unidades, trabajando en poder controlar este fuego, que a esta hora, como nos dice Joffre, está ya contenido, más no eliminado. Exacto, Claudia, incluso tú puedes ver en la parte posterior algunas paredes que están rajadas, ¿no?, debido a la intensidad de las llamas. Ahora, digamos, lamentablemente, el humo tapa un poco lo que estamos apreciando, y lo que nos ha comentado el comandante Alberto Maticorenes, también, que a partir de las 6 de la mañana, va a llegar hasta este lugar maquinaria pesada, ¿para qué?, para derribar estas paredes, ya que, de alguna manera, bloquean el trabajo que ellos han estado realizando durante la madrugada. Hay que mencionar también, Claudia, Jaime, que son cuatro bomberos los que han resultado heridos con diversos cortes, fracturas en el cuerpo, debido al trabajo intenso que han estado realizando esta madrugada. Ellos han sido derivados a la clínica internacional, y hay que mencionar que, lamentablemente, algunos hospitales no han querido recibirlos, a pesar de que han estado haciendo trabajos denodados por, digamos, controlar este fuego. Eso realmente es indignante, gracias. Una pregunta, hemos estado informando desde el comienzo de lo que hicieron, de, primero, las carencias que los bomberos han podido tener a lo largo de toda esta jornada extenuante. Hemos también informado de la situación de los vecinos alrededor. ¿Tú puedes, por favor, actualizarnos esta información y ofrecernos datos recientes a esta hora? Sí, este, Claudia, Jaime. Estamos precisamente con el comandante Alberto Maticorena, jefe de la cuarta jefatura departamental de Lima Centro. Él nos va a explicar con mayores vallas lo que ustedes nos están consultando con respecto a las dificultades que han tenido ustedes, ¿no?, para poder atender este siniestro, comandante. La dificultad es, mayormente, ha sido el ingresar acá, porque todo esto está completamente prendido, y con una temperatura llegada a los 200 grados. Entonces, no podíamos ingresar, pero teníamos, este, agua, en lo que es los hidrantes, que estaban operativos, y ya con las demás unidades, ingresamos a un museo y poder salvar esos dos trailers que estaban con mercadería para salir. Así es, Claudia, Jaime. ¿Qué se ha podido salvar? Un ratito, Claudia. ¿Qué se ha podido salvar, comandante? Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, pero ¿hay algo que se haya podido salvar? ¿Qué se ha perdido? Sí, los trailers, y casi un 20%, o un 10% de todas las mercaderías que había. Incluso estos trailers, Claudia y Jaime, están habitados en la parte exterior. Dentro de estos había un poco, ¿no?, me contaba usted, de material, ¿no?, que iba a ser llevado al interior del país. ¿Han tenido ustedes también problemas, incluso con la seguridad que había en este lugar, o el personal que intentaba, ¿no?, este, digamos, a luego ya de este siniestro, digamos, brindarles a ustedes las facilidades para poder trabajar. Así es, así es, pero más fue nuestro íntimo y nuestra labor de poder salvar y apagar el fuego que había dentro, porque el temor, temor que teníamos, era la fábrica de pintura y el servicio que está acá. Ese era el temor que... y el viento todavía está hacia la fábrica de pintura, peor todavía. Comandante. Sí. Buenos días, quería preguntarle sobre el estado actual de los bomberos. Teníamos entendido que algunos de ellos sufrieron heridas, si nos puede indicar cómo así las sufrieron, y qué tipo de heridas son, si están bien, si están estables, y también tenemos entendido que algunos de ellos no fueron atendidos. Sí. En el estado de los estados también ya fueron heridos de alta. Fueron atendidos en la clínica internacional, gracias a la clínica. ¿Cuántos bomberos heridos? Cuatro. Uno del pie, otra una efectiva en la mano, después un efectivo en los ojos, y el otro por asfixia, un poco de agua. Ahora, sí, algunas de estas heridas son causadas por, digamos, falta de material o herramientas que usted pueda denunciar, o es gaje del oficio. No, del pie ha sido porque pisó y había un fijo puntiagudo ahí. Entonces, la parte de la planta del pie. Correcto. Entonces, había un reporte, sí, sobre agua, Jaime, que habíamos encontrado, creo que de Andina, de la agencia Andina, que hablaba de que más bien habían tenido algunos problemas. ¿Cuáles han sido los problemas que han tenido en la jornada respecto a la falta de agua? ¿Y cuántas cisternas han tenido que apoyar la tarea de esta noche? La falta de agua no ha habido, porque los hidrates de la zona han estado operativos. Y las camionetas de Cedapán murieron inmediatamente y nos subieron la presión a 30 libras. Y hasta ahora que tenemos los hidrates operativos y estamos trabajando con ellos. Aparte, Cedapán nos ha enviado cisternas, hasta estos momentos siguen trabajando, todas las noches han trabajado. La Municipalidad de Lima también nos ha enviado cuatro cisternas. La Municipalidad de Surco, el Gobierno Regional del Callao. Correcto. Pero perdónenme nuestra ignorancia, ¿ese es un sistema normal de trabajo que se tenga que apoyar con cisternas? ¿O debería simplemente con los hidrantes ser suficiente para atender este tipo de incendios? No solamente con los hidrantes. Siempre recuperamos también a las cisternas. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con piscinas y trabajamos con las comunidades aéreas que necesitan bastante caudar de agua. ¿Ok? Entonces, por eso que siempre trabajamos con las cisternas porque nos desechan directamente a la piscina. De ahí absorbemos, chupamos el agua para que vaya a las comunidades aéreas, o sea, a las escalas. Ahora, pero en este tipo de situaciones, comandante, suelen saltar, reducir las carencias de los bomberos. Hemos visto incluso imágenes de mangueras lamentablemente rotas por la presión de agua, pero también por el uso, por los años de uso. Las carencias que tiene el cuerpo de bomberos, ¿cómo se han hecho evidentes para usted en esta jornada? Mire, gracias por esa pregunta. Ahora, acá, por el tipo de uso que tienen nuestras unidades, cinco máquinas se malabraron acá, en plena faena. ¿Cinco máquinas ahora? Ahora, en plena faena. Entonces, nosotros vemos, como le decía a su reportero, la falta que nos hace reequipamiento del cuerpo de bomberos en las unidades. Ahora, nos dijeron de que nos criticaron, criticaron al comandante general, Antonio Sabana, de por qué había comprado uniformes. Pero, sin embargo, el reportero de ustedes sabrá, ha sido testigo. Los uniformes nuevos que ha comprado el comandante general comparados con los uniformes antiguos. Él ha sido testigo y le ha enseñado. Entonces, no es una compra que se ha hecho inútil. Al contrario, estamos agradecidos de la compra que ha hecho comandante general de los uniformes. ¿Y por qué es que se han valorado estas cinco máquinas? ¿Fallas mecánicas? Ya tiene 30 años. 30 años, lo ha visto. Más de 30 años de esas unidades todavía trabajando. Y eso que a la vuelta tenemos una unidad que tiene 50 años y que está trabajando, que es la Mayibus. Imagínense. Así trabajamos nosotros, pero más puede nuestra sensibilidad, nuestro valor, que así, con los pocos recursos que tenemos, mire, hemos salvado una fábrica de pinturas, hemos salvado un grupo. Eso siempre se lo vamos a reconocer, comandante Martí Correna, pero ¿cuáles son, si podríamos resumir, cuáles son la tarea pendiente, la agenda pendiente en el tema de bomberos? Es decir, para usted, ¿cuáles son los pasos urgentes que se deben dar, si es que hablamos de presupuesto, si es que hablamos de apoyo de la empresa privada, del Estado, para que bomberos finalmente sea reflotado, como tiene que estar reflotado? Para nosotros, prioridad, prioridad, el reequipamiento del parque automotor. ¿Cómo está con los señores? El reequipamiento del parque automotor. El señor presidente de la República y el presidente, nos están dando 50 millones de soles para comprar unidades, como dice el comandante general, encantado. Se puede hacer compra de gobierno a gobierno, y eso se puede también le pueden dar lo que mejor de iniciar, para evitar suficaces y, como se llama, cosas negativas para el cuerpo. Entonces, nosotros damos a las especificaciones técnicas qué unidades son las que son para acá, Palima, son para la costa, la sierra, y para la selva, ¿no? La característica técnica. Y el reequipamiento que venga, nosotros vamos a estar felices. Mire, dos reequipamientos habidos, con gobiernos militares, con Manuel Rodríguez y con Morales Bermúdez. Ahora tenemos un militar, tenemos la esperanza de que el presidente Umbala nos va a hacer reequipamiento. Comandante, le agradecemos, pero por favor no nos deje, acompáñenos unos segundos, queremos escuchar las declaraciones que en exclusiva dio hace unas horas, a poco de haberse iniciado este incendio, la ministra de Educación, justamente la ministra Salas, a nuestro colega, el reportero, Jofre Muñoz. Por favor, adelante con las declaraciones. Bueno, ahorita lo que sabemos es que se están quemando los materiales educativos, los textos, las computadoras que iban a todo el país. Yo estoy absolutamente furiosa por esto que está pasando y yo espero que todo esto se esclarezca a la mejor manera. ¿Furiosa por qué? ¿Hay algún indicio de que el incendio ha sido provocado? Porque no vamos a poder llegar a los niños con sus materiales, no vamos a poder llegar a los niños con sus libros. ¿Qué se guarda aquí, ministra? Aquí había libros, computadoras, materiales educativos para inicial, para primaria. Todo eso está desapareciendo y eso nos va a poner en riesgo la forma en que queríamos empezar en el escolar. Son los niños los que son perjudicados. La peor, la peor que he podido recibir un día como hoy. Espero que podamos organizarnos rápidamente para atender a los niños y a las niñas y también que se hagan las investigaciones necesarias para la actitudinar. ¿Los inmobiliarios van solo para Lima o también para el interior del país? También para el interior del país. ¿En cuánto está valorizada más o menos las pérdidas, ministro, estimado? Todavía no tenemos estimados, apenas tengamos estimados y detalles vamos a informar a la prensa con toda minuciosidad. No sabemos todavía, estamos esperando las investigaciones. Como ustedes saben, primero hay que apagar el fuego, evitar que se extienda y luego entran las investigaciones para saber de qué se trata. Hasta ahora el reporte es que no hay ningún daño humano felizmente. Le agradecemos por la gentileza. Seis con diez minutos, indignada la ministra y con toda razón, Claudia. Comandante Martí Corena, seguimos con usted. Queríamos preguntarle si fuera tan amable ¿a qué hora podríamos prever que el fuego finalmente ya sea apagado en su totalidad? Yo, en este momento, como está todo controlado, que esto, apenas apagado el fuego hay que hacer la remoción de compros. Van a venir este pileover a sacar mercaderías y regar las afuera de la pista para poder trabajar bien, ¿no? Y dejar todo completamente apagado. Yo supongo que será plan de tres de la tarde, dos a tres de la tarde. Correcto. Y con respecto a las posibles causas, evidentemente va a haber una investigación con expertos en esta materia, pero, digamos, por su ojo experimentado, ¿qué hipótesis se podría estar manejando de acuerdo al local, que usted ya ha podido ver de cerca durante varias horas, a los materiales, etcétera, a la infraestructura? Yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho la señora ministra. Cuando hemos llegado, esto ya está todo prendido. Está todo prendido. Y cuando uno, cuando un incendio comienza, va poco a poco. Ahora, si se ha prendido todo, no sé si será por el aire, el viento, porque el viento está ganando demasiado, o haya sido por otra causa. Pero un corto circuito que sea tan rápido, lo duro bastante. O sea, por una causa no accidental ni casual, quiere decir. Exacto. Un corto circuito para que se vea esto en 5 minutos, en 6 minutos, porque la emergencia misma, yo estaba en mi jefatura departamental, que estaba en Jundín, en Jundín acá, yo me he venido, pues estaba en 5 minutos y ya estaba prendido. Completamente prendido. Ya tenía una máquina. Digamos que la hipótesis de un incendio provocado es una hipótesis viable y con fuerte sustento. No se descarta, ni tampoco descarta el corto circuito. Correcto. Eso tiene que hacer las investigaciones, como dice la señora ministra. Estoy muy de acuerdo con eso. Claro. En estos momentos, ¿cuántas unidades tienen ya? Porque se habló en algún momento hasta de 35 unidades. En promedio de 40 unidades. 40. Sí, pero ya voy a comenzar a hacer el relevo del personal, porque yo tengo a la gente trabajando de las 10 de la noche y miren la hora que es. Entonces, el relevo del personal. Que mucha gente tiene que ir a su trabajo, cuando la va a ir a su trabajo, o día a tarde le cuentan el día. ¿Ok? Muchos dicen, tomate y tengo que retirar, si no, mañana no voy a entrar a trabajar. ¿Y no hay un sistema por el cual ustedes pueden dar una especie de certificado o de carpeta que los expuse justamente a estas tardanzas? Lo podríamos dar, pero igualito, yo creo que las empresas no acatan. Bueno, ahí sí habría que hacer un pedido, pues, a los empleadores de que tengan un poco más de sensibilidad, ¿no?, con este trabajo voluntario que realiza una persona que tiene este tipo de vocación, esté en la empresa que esté, es un activo, ¿no? Tener una persona con estas cualidades, creo que podrían ser un poquito más sensibles. Esto sí lo hacíamos, cuando yo ingresé hace 48 años, atrás, sí nos da, las empresas con las que trabajamos decían, ah, no estamos diciendo, bueno, les contaban el día, ¿no? Y llevamos un papel de la compañía, de cual se arreglaba que efectivamente habíamos estado un poquito en la empresa. Comandante, si pudiéramos, por favor, reiterar cuáles son las zonas o qué calles, avenidas, han sido cerradas al tránsito, si fuera tan amable, por favor. Entre Tigo María, Venezuela, y hasta La Pexicola, la Procura de La Pexicola, hasta ahí. ¿Toda esa zona? Sí. Y todo lo que es el bypass de Tigo María. Ahora, ¿esta zona es una zona eminentemente industrial? ¿Más o menos qué porcentaje de industrias o de residencias? Porque también hemos visto residencias afectadas, lógicamente, por el agua, ¿no? Todo, mayormente por el humo, porque en esa residencia que está acá al costado, justo ahí puse una unidad aérea, ¿para qué? Para que no pase a las casas, ¿no? Y hay una casa ahí de tres pisos y mayormente un poco de agua así había afectado, pero no en grandes cantidades, ¿no? Y lo otro, al lado del grifo, también se puso otras unidades para que tampoco no pase el agua. Ya. No pase el fuego ni el agua. Ya, pero le preguntaba más o menos, ¿en qué porcentaje hay viviendas e industrias? Acá, en este lado son pocas la vieta. Ya. Más hay, este... Más son fábricas. Exacto. Muy bien. Hay fábricas. Perfecto. Muy bien, señor Comandante. Muchas gracias. Sí, Jofre. Habría que mencionar también, Comandante, que ustedes van a recibir en las próximas horas maquinaria de pisada. Ah, sí. Seguridad Ciudadana de Lima, el señor Gabriel Prado, está enviando cuatro. Cuatro maquinaria empresada, lo mismo que la red, un tallado de dos. ¿Y su presentación de aquí puede contarnos, por favor? Para tomar las paredes, puede sacar ahí los... así es. ¿A qué se podría tener ya controlado este siniestro, o sea, apagado? ¿Apagado todo? Exactamente. Yo supongo un plan de tres de la tarde. ¿Cuál es de la tarde? Comandante, una... Son 6.000 metros cuadrados. Una última pregunta, Comandante. Dígame. ¿Le reportó alguna de sus unidades que llegaron de inmediato cuando este incendio, se les avisó a ustedes ese incendio, si había alguna persona de seguridad que estaba bajo cuidado de este local, de este almacén, alguien? Sí, habían. Acá han habido como... he visto como siete, ocho vigilantes. Y... Estuvo llegado detrás de la primera máquina. ¿Y pudo conversar con ellos en algún momento? Todo, porque yo vi una cantidad de cantenas por todos lados, que yo más me dediqué a que la gente entrara y ver los vigilantes y se hiciera la tempida. Correcto. Pero en todo caso, era la cantidad de vigilantes que había, siete, ocho. No hay alguien que no se haya encontrado, que esté desaparecido. Estaban todos los que estaban. Sí, yo no he visto a ellos ahí, pero sinceramente yo no me paré a preguntarle nada porque la cuestión es que esto se me iba. La pregunta es concreta. ¿Usted como especialista, experimentado, bombero, además comandante del Cuerpo de Bomberos, le han reportado alguna situación irregular en cuanto a la prevención que las personas encargadas de la seguridad de este almacén habrían tenido? Yo, sinceramente yo no he conversado con nadie. Soy sincero en decirle la verdad, no he conversado con nadie. Después vamos a ver, ya la Dirección de Prevención e Investigación del Cuerpo de Bomberos, ellos encaran las posibles causas de lo que puede haber ocurrido. ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener algún avance, algún resultado de la investigación? ¿Qué tiempo? Bueno, supongo que es en cuestión de quince días, ¿no? Porque ellos vienen, analizan bien, tampoco son de hacer algo apresurado. Es decir, en quince días podríamos saber qué razones o cómo se produjo el incendio. Claro, claro. Es las posibles causas, ¿no? Las posibles causas, claro. Correcto. Muchísimas gracias, no solamente por habernos atendido en esa transmisión, sino por el trabajo que ha hecho usted y que ha hecho, por favor, hágalo extensivo, a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos que siempre están listos y prestos para darnos su apoyo ante eventualidades. Felizmente, ningún herido, ningún fallecido. El incendio que ha durado horas, seis mil metros cuadrados, imagínense, de material educativo que se ha perdido durante horas. Estos bomberos, más de cuarenta unidades, nos ha dicho el comandante, han estado trabajando cinco máquinas que han sufrido desperfectos a causa de que son máquinas muy entusias. Yo quisiera hacer una última. Un agradecimiento muy especial a la Municipalidad de Lima, a la Policía Nacional, a la persona del Subdirector General que estuvo acá presente, al Director Littesi también. Entonces, un agradecimiento. El Vice Ministro del Interior también estuvo presente. Nos ha dado todo el apoyo y un agradecimiento especial a personal del Cuerpo de Bomberos. Esta gente de ruso se ha sacrificado y sigue sacrificándose siempre por la colectividad. Muy bien, muchas gracias. Nuestras felicitaciones desde aquí. Gracias, Jofre, por este reporte. Vamos a ir a las seis de la mañana con veinte minutos a la pausa en Buenos Días, Perú. Regresamos con más.